Voy cabalgando por la montaña, voy muy contento en mi caballo Y voy pensando si tu me amas para seguir bajo la luna Voy cabalgando casi amanece, pero mi vida no me importa, solo me importan tus dulces labios, tu linda boca que me adormece Voy cabalgando hacia el final, esta montaña sin igual, seré el camino tu amor divino, el que me lleve a la felicidad Y este es el ritmo de sus amigos, de Tenango, de Villanueva, Zacatecas, México Voy cabalgando por la montaña, en suave brisa de la mañana Y veo a lo lejos, sobre el camino, un gran pueblito que resplandece Por fin te miro, y tu me miras, y me preguntas si estas soñando Lo mismo digo, y tu me abrazas, es nuestro amor lo que esta encendido Voy cabalgando hacia el final, esta montaña sin igual, seré el camino tu amor divino, el que me lleve a la felicidad Voy cabalgando hacia el final, esta montaña sin igual, seré el camino tu amor divino, el que me lleve a la felicidad Voy cabalgando hacia el final, esta montaña sin igual, seré el camino tu amor divino, el que me lleve a la felicidad Voy cabalgando hacia el final, esta montaña sin igual, seré el camino tu amor divino, que me lleve a la felicidad